Bueno, le vamos a consultar a Aldo Abraham qué tipo de incidencia pudiese llegar a tener si es que la tiene esta diferencia de matiz, más que matices, es una clara diferencia de pensamiento también entre el electo presidente Alberto Fernández en relación al tema de Bolivia y bueno, la clara diferencia que ha evidenciado el presidente Donald Trump y me refiero a la incidencia que puede tener en la reprogramación de deuda en el cual Alberto Fernández parece confiar mucho acerca de la colaboración del presidente de los Estados Unidos Doctor Abraham, ¿cómo le va? El gusto de saludarlo Doctor, con usted, ¿no? Bien, ¿me escucha bien, no? Sí, yo lo escucho, Bárbara Perfecto ¿Tiene alguna opinión sobre el particular? Yo creo que todas las diferenciaciones que uno haga con otra persona van generando a la larga alguna menor voluntad entre las partes de colaborar, ¿no? Porque si yo en algún momento necesito su ayuda y usted no me la da Evidentemente, ya sea porque usted no está de acuerdo con vos, no, no importa El día de mañana yo voy a tener también menos voluntad para darle una mano cuando usted me la pida Eso está dentro del humano casi diría yo En estas diferencias que suelen surgir en términos geopolíticos, evidentemente puede pasar ese tipo de cosas Porque queramos o no los presidentes y los que manejan las relaciones internacionales no son marcianos, son seres humanos Y más, suelen suceder este tipo de cosas cuando los presidentes, quienes manejan esas relaciones internacionales Suelen tener caracteres o posiciones, yo diría populistas y sobre todo inversas, ¿no? Porque claramente los populistas lo que tienden a hacer es a tratar de hacer gala de poder, ¿no? Y ejercicio de poder, con lo cual, sobre todas las cosas Con lo cual, claramente cuando se encuentran con alguien que pretende tirar de la soga Para el otro lado, eso suele generar conflictos grandes, ¿no? Así que, sí, puede llegar a tener impacto Lamentablemente es una realidad que Trump gobierna Estados Unidos Y obviamente tiene una posición en términos de manejo de poder Que ya hemos estado viendo por cómo lo ha ejercido, ¿no? Y en este lado, lo que yo veo, que lamentablemente estamos volviendo al pasado, ¿no? A decir, en vez de insertarnos al mundo Al mundo que progresa, nos parece que nos vamos a volver a juntar Con los que tienden al subdesarrollo Lo cual, con ese tipo de socios, no creo que lleguemos muy lejos El hecho de que el ingeniero Felipe Solá, que hasta el momento sería el canciller Pilotee la diplomacia del Palacio San Martín ¿Lo deja más tranquilo? La verdad es que lo que no me están dejando tranquilo Son algunas posiciones que está tomando el candidato electo, ¿no? Más allá de que yo tampoco estoy de acuerdo con la salida Como fue Diego Morales del gobierno La realidad es que hay que entender también todo lo que hubo atrás Que quizás lo ideal, sin lugar a dudas, hubiera sido que llamara de vuelta elecciones Y entregar el poder, como debió haber sido desde un inicio ¿No es cierto? Porque la misma constitución que él hizo sancionar Porque hizo sancionar él, con todo el poder que tenía Delimitaba la cantidad de mandatos Después un referéndum, que él también pidió hacer Y se hizo, le negó la posibilidad de un nuevo mandato Y después un tribunal supremo electoral cooptado Como ya está a esta altura la justicia en Bolivia Y en todos los países que son bolivarianos Ya están cooptadas las justicias Le habilita un mandato que no se lo da la constitución Con ese criterio, la verdad es que ninguna constitución Debería limitar los mandatos Y después demostrado que realmente las elecciones estuvieron amañadas Es un poco difícil defender que realmente Evo Morales sea un presidente electo Lo mismo pasó con Maduro Y sin embargo, en su momento, porque Maduro hizo exactamente lo mismo Y se hizo elegir violando la propia constitución chavista O sea, se hizo aprobar Chávez Y bueno, y lo sigue reconociendo Alberto Fernández Estamos tomando posiciones claramente Que van hacia el populismo de izquierda El bolivarianismo Y eso, la verdad es que para la Argentina Está lejos de ser bueno Porque nos va a aislar nuevamente del mundo Y es poco probable que un mundo que nos vea ir para otro lado Un mundo civilizado que nos vea ir para otro lado Nos quiera apoyar el día de mañana No sé si coincide, pero da la sensación de que el área más sensible Del nuevo gobierno que asume el próximo día 10 de diciembre Va a ser sin dudas el área de economía Y en ese sentido Si tuviésemos que establecer o conformar una especie de ranking En materia de prioridades en el área de economía ¿En qué lugar pondríamos la reprogramación de pasivos? O de la deuda en general La reprogramación de pasivos tiene que estar en primer lugar Porque la verdad que no tenemos la plata para pagar los vencimientos Que ya empiezan a ser muy importantes con el sector privado Por principios del año que vienen Con lo cual, algunos están imaginando que van a dar a la maquinita Que van a quitar, sacarle reservas al Banco Central Que ya es un Banco Central insolvente Y con eso lo van a resolver y van a ganar tiempo Me parece que están absolutamente equivocados Eso es evitar un default, sí, probablemente Pero a costa de tener un Banco Central que termine quebrando Y ya sabemos cómo es cuando un Banco Central termina quebrando Que son las tres hiperinflaciones que ya tuvimos Entonces querer ir a una cuarta me parece sumamente riesgoso Claramente eso tiene que hacerse en el marco también De una negociación de un acuerdo con facilidades extendidas Con el fondo Cualquier otra solución que se intente me parece Que no va a tener buen final Porque sin el aval del Fondo Monetario Internacional Que en definitiva es una bala que a cosas que se van a hacer Que uno va a reordenar las cuentas Que van a hacer las reformas estructurales Sin las cuales la Argentina la verdad es que no tiene ninguna posibilidad De crecer en términos de cantidad producida Y mucho menos de valor No valiendo nada Lo veo bastante difícil que cualquier acuerdo Que se logre con respecto a la reprogramación de la deuda Sea algo sustentable y que no termine igual en una crisis en uno o dos años Para finalizarle le hago una consulta técnica más que nada Y tiene que ver con lo siguiente Se está hablando de que además de la emisión que está haciendo la actual presidente El gobierno entrante emitiría entre 100 y 140 mil millones de pesos Lo que comúnmente se entiende como poner en marcha la maquinita Que insisto, ya la ha puesto en marcha el presidente Macri ¿En qué términos hay que esterilizar esos pesos que van a salir a la calle Para no correr un gran riesgo de aumentar aún más este espiral de inflación? Es que no hay ya instrumentos No para por lo menos las autoridades que vienen Para esterilizar Porque esterilizar Que serían simplemente emitir más Lelix Lo cual en definitiva Para las nuevas autoridades sería un horror Porque significa a su vez Tener que subir Que la tasa de interés del mercado suba Porque el Banco Central se va a estar tomando Lo que es el crédito disponible en el mercado O sea que eso es mala palabra Para las autoridades entrantes Yo creo que van a emitir muchísimo más De lo que he mencionado usted hace un rato Eso es lo que ya está emitiendo este gobierno Entre paréntesis Y además van a hacer uso de las reservas del Banco Central Y desde un punto de vista de una empresa No importa si vos le quitás los activos O le aumentás los pasivos En ambos casos Lo que estás haciendo Es volver a esa empresa más insolvente En el caso del Banco Central Que vos emitas más pasivos O que le quite Que son los pesos O las Lelix Si quisiera esterilizar esa emisión O que saque su principal activo Que son las reservas La verdad es que el resultado es el mismo Un Banco Central que hoy Ya está al borde de la quiebra Y que encima uno lo va a estar volviendo Más insolvente Ese claramente No es el camino de salida Eso ya lo hemos hecho Ahora porque ha tenido con esto De la nueva teoría monetaria moderna Que es algo que venimos haciendo nosotros Hace 70 años Darle a la maquinita Con los resultados que están a la vista Brevemente Y entonces Si octubre Marca que tendremos Aproximadamente un 4 Noviembre Habría un poco más ¿Cómo observamos el tema de la inflación En el año entrante? Yo creo que por lo menos Todo el primer semestre Vamos a tener una Inflación Que va a ser cada vez más alta ¿No? Porque bueno Evidentemente Si ya la demanda de pesos Se está cayendo Y les advierto Que se está cayendo Desde un nivel más alto ¿Sí? Pero se está cayendo A velocidad mucho más rápida De lo que se caía antes De la hiperinflación De 1989 Si esa caída De la demanda de pesos Que ya provoca Una pérdida de valor De nuestra moneda Una pérdida De poder adquisitivo De nuestra moneda Que es lo que se nota En la inflación Nosotros además Le agregamos Darle a la maquinita Es como tratar De apagar Un incendio Con gasoil Doctor Abraham Que siga usted muy bien Que tenga una buena semana Gracias a ustedes Hasta luego La credibilidad En la información Se mide Por su trayectoria De lunes a viernes El primero de la mañana Con Claudio Ponce de León El primero de la mañana 100% periodismo Diz a wonderful 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 Life Only to run Gracias por ver el video.